¡Hola! Soy Moni. Y yo soy Julio. Y bienvenidos otra vez a otro nuevo video. ¿Y quieres saber cómo bajar el fósforo alto? Pues recuerda suscribirte. Y activa la campanita que está aquí abajito para que te lleguen notificaciones cada vez que subimos nuevo video. Ya que esto te ayudará a ti y a tus familiares a conocer más sobre la insuficiencia renal. Como dietas, recetas, algunos tips. ¡Te vamos a dar de todo! ¡Así que suscríbete! ¡Es gratis! El fósforo, tenerlo alto en sangre, es realmente muy peligroso para los pacientes renales que están en diálisis o en hemodiálisis. Aparte el fósforo se encarga de los huesos de los dientes. Acuérdate que este mineral lo controla los riñones. Imagínate cuando ya están enfermos, pues ya se descontrola y es un despapalle total. ¿Y qué crees? Tampoco la diálisis ni la hemodiálisis te va a ayudar a bajar el fósforo. Lo único que te va a ayudar es la dieta y medicamentos. Y te preguntarás, ¿qué pasa si tenemos el fósforo alto? En primera perdiremos calcio, ya que esto es lo que nos cedirá al hueso. Y esto provoca una descalcificación, que también es muy peligroso en nosotros. Sí, porque imagínate una caída y si estás descalcificado... Adiós hueso. Adiós hueso, o sea, las fracturas son muy fáciles. Ahora, también está afecta en nuestras venas. Si lo tenemos alto el fósforo, se va haciendo como un tipo sarro. Y pues es igual como las tuberías de agua. Y gracias a esto puede provocar problemas cardiovasculares. E incluso, pues se escucha feita, pero incluso a la muerte. Y dinos tú, ¿has tenido el fósforo alto? Coméntanos, Julio. En mi caso yo ya tenía un ocho, ¿y han sido unas comezones? Sí, de hecho... A ver, espérame. Esta ha sido su solución cuando tiene el fósforo alto y se empieza a rascar, rascar, rascar. Cuéntanos tú, ¿cuál ha sido tu máximo de fósforo? Aquí abajo, escríbenos. Bueno, vamos al grano. ¿Qué alimentos podemos y no podemos comer? Estos se dividen en tres grupos. Inorgánico, vegetal y animal. Y empezaremos con los inorgánicos. Los alimentos inorgánicos son los más peligrosos, ya que son los que tienen conservadores y cositas así. Así que este se impregna en nuestro cuerpo el 90%. Realmente es de que te lo comes y se te va a disparar el fósforo. Entonces, estos son los alimentos que debes de prohibir totalmente en tu dieta. Embutidos, como el jamón, la salchicha y el chorizo. Quesos procesados. La leche saborizada. Refrescos. Atún en lata, con la sardina, etc. Galletas. Comidas instantáneas. Papitas, frituras. Chocolates procesados. Chocolates procesados. Oh, ¿sabían esto? Ahora seguimos con el vegetal y animal. Ya que estos se absorben nada más entre un 40 y 60% en el cuerpo. A comparación de los procesados, nada que ver. Sí están permitidos algunos, pero ojo, ocupamos de aquí acompañarlos con medicamentos. Entre ellos son... El sebelamero. Carbonato de calcio. Y depende también de estudios de calcio si lo puedes tomar. Porque también si tienes mucho calcio, no está permitido tomar más carbonato de calcio. Entonces, el medicamento ideal es el sebelamero. Estos medicamentos que acabamos de mencionar, se deben de consumir a mitad de tu comida. No antes ni después, si no es como si no lo hubieses tomado. Para que cuando lo consumas, absorba todo ese fósforo que tiene tu alimento. Listo. La siguiente lista son los de origen vegetal. Y estos sí los podemos consumir, pero muy moderadamente y con sus medicamentos. Y esta es la siguiente. Lentejas. Frijoles. Aguas. Garrabanzos. Frutos secos. Cacahuates. Nueces. Almendras. Ahora los de origen animal. Estos también se dividen en dos grupos. Uno que absorbe el 90% y el otro el 50%. Pero los alimentos estrictamente prohibidos son... Lácteos como el yogur, quesos y crema. La yema de huevo. Mariscos. Carne de res o puerco grasosas. Salmón. Y quesos amarillos. Y también todos los pescados azules. Pero los alimentos que se pueden consumir son... Con medicamento... Carnes. Como pollo, res. Clara de huevo. El pescado. Requesón. Y panela. Para saber las cantidades que puedes consumir, recuerda ir con tu nutriólogo. Él te dará las medidas exactas de lo que requiere tu cuerpo. Y sí, esta es la lista de los alimentos prohibidos en el fósforo. Con esto bien controlado vas a tener que... Vas a ver que tu fósforo... Se va a controlar muchísimo. Comprobado. Adiós, comezón. Adiós, comezón. Y también esa desesperación. Y vas a estar muy sanote dentro de tu diálisis. Si te gustó este video, recuerda darle like. Compartir. Y también suscribirte en el botón rojo. Y ahora sí, nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!